cómo están colegas queridos estudiantes muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo del horario que lo estén viendo hoy vamos a ver cómo ingresar a nuestra plataforma tener en cuenta que la dirección web les estaré dejando en la descripción del vídeo si ustedes van a poder ver ahí directamente cuál es nuestra dirección y lo van a estar viendo así más o menos va a decir http dos puntos barra barra elearning.germanmeiner.scz.com también se les va a dejar lo que es el usuario y una contraseña para que ustedes se puedan loggear y puedan ingresar a sus cuentas esta pequeña parte será simplemente de ingresar hasta la plataforma posteriores vídeos les estaré mostrando que tenemos dentro de la plataforma entonces vamos por ello yo para mayor comodidad voy a hacer el copiado de acá porque no lo tengo me voy a mi navegador en la barra de direcciones le voy a dar pegar le doy intro y como pueden ver aquí está nuestra plataforma esta es nuestra plataforma que está que nuestro responsable ha sido rubén aguirre si también ha sido creado con chamilo este año entonces tenemos lo que es nuestro logo como pueden ver ahí está nuestro loguito y acá es lo que nos interesa no en esta partecita necesitamos colocar lo que es el usuario y la contraseña en esas dos partes es lo que vamos a colocar la información que se les va a pasar como les dije a cada uno entonces necesitamos ese usuario y esa contraseña entonces simplemente lo que hacemos es clic derecho copiar venimos al usuario y le damos clic derecho pegar no de la misma manera venimos a la contraseña seleccionamos la contraseña clic derecho copiar nos venimos a la contraseña clic derecho pegar y de esa manera le damos posteriormente en el botón que nos muestra que es el entrar pinchamos en ese botón citó y vas a ver que estarás dentro de lo que es nuestra plataforma no entonces le voy a entrar y como podrás ver estamos dentro de lo que es nuestra plataforma podrás ver aquí tu usuario podrás ver algunos botones si como docentes estaremos viendo mis cursos no mi agenda y algunos informes en especial no posteriores vídeos estaremos mostrando que más tenemos en esta plataforma para que usted enriquezca sus conocimientos pueda sacarle el máximo provecho a esta aplicación con ustedes su profesor hernán calizaya ponce y colega para servirles y nos estaremos viendo muy pronto no se olviden suscribirse y darle like a lo que es el canal no entonces hasta luego